Bienvenidos a una edición especial de tomando el aperitivo en sesión de tarde y fuera del dublín estamos en la cara de henares en el lunch bar que es el London lunch bar exacto y me he traído un amigo que ya saben ustedes que siempre me traigo amigos a charlar de golf no 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 vamos a hablar de golf se llama Mauricio Araque ¿qué tal estás? muy bien gracias Mariano es que además teníamos desde hacía tiempo la posibilidad de charlar y hablar de algo distinto que hablar de golf es magnífico está maravilloso pero de vez en cuando hablar de otras cosas también viene bien hace poco tuvieron un programa de hípica un par de programas de hípica pero hoy no vamos a hablar de deporte vamos a hablar de arte específicamente de música de pintura ¿no? que es lo que haces tú y bueno un poco de escritura también digamos que también te gusta que lo estábamos hablando antes de empezar bueno cuenta quién es Mauricio Araque dónde naciste cuando llegaste porque te hacía antes en Alcalá de Henares que también es curioso las casualidades de la vida bueno sí casualidades yo vengo de Venezuela ya tengo 16 años aquí en Alcalá de Henares y me vine ¿por qué me vine? por temas amplios horizontes en un principio aunque ahora la situación política económica es otra en Venezuela cuando yo me vine digamos que este proceso estaba comenzando pero mis inquietudes eran otras me vine por temas de proyección artística en Venezuela bueno eso cuando me vine era mi percepción ¿no? era muy complicado entrar en las galerías que te expusieran obra que te publicaran algo en los diarios etcétera y pues decido venirme por una serie de confusión a pues caí en España iba a ir a Francia pero al final me vine a España y en un principio fue eso tema artístico luego llegué aquí y vi lo bueno y lo malo ¿no? del tema arte que al fin y al cabo es un tema global ¿no? es como que necesitas tener siempre un padrino o alguien que te introduzca ¿no? si que es necesario es el mecenas eso da igual en Venezuela, Estados Unidos, España, donde sea entonces aquí digamos que se fue como que mi primer golpe ¿no? con la realidad artística y bueno y ahí estamos avanzando ¿no? ya pondremos un poquito de tu música si te parece para que las personas que nos oyen y nos ven la conozcan ¿y cómo llegas al Caladena? ¿qué casualidad te hace llegar aquí? pues me vine con una amiga y ella tenía su hermana estudiando aquí un máster en odontología y pues digamos que nos abrió las puertas de su casa y ya fue como que primer lugar de llegada y ahí pues fue el trampolín ¿no? ya pues me fui abriendo camino luego la parte de buscar trabajo que ya no era solamente el tema artístico eso ya quedó relegado a un plano secundario habría que sobrevivir y bueno pero digamos que eso me nutrió mucho a la hora de mi trabajo artístico se nota mucho y bueno en un principio como te digo dejó la parte artística un segundo plano que sigo produciendo todo se vuelca al tema laboral empecé aquí escribiendo empecé con muchas ganas a concursos de poesía de relatos cortos y lo que te decía de pues era yo era desconocido bueno sigo siendo desconocido ¿no? y bastante joven 21 años que en temas de literatura una persona con 21 o 22 es muy verde sí es lógico ¿no? entonces tienen bueno escritores de una larga trayectoria digamos que dice bueno déjalo un poco más a que madure y entre esa maduración pues digamos que las puertas se quedan no cerradas pero entreabiertas pero hasta que tú vas tienes la madurez para captar ese lenguaje pues crees que todo está mal ¿no? y en un principio fue así como me vine un poco abajo en esa parte pero como siempre como te digo todo esto lo terminaba volcando en la misma obra y bueno poco a poco a nivel fue ampliando mi círculo social como te digo al final conoces, conoces, conoces y fue ahí donde ya de repente tuve un poco de proyección con la gente que conocía empecé a exponer mi obra en algunos restaurantes, bares locales así es como se empiezan sí exactamente circuitos pequeños exactamente fue aquí donde en realidad comencé a moverme por temas de escritura estuve un poco en el diario de Alcalá cuando estaba activo haciendo unas colaboraciones como con críticas de arte y bueno la verdad que eso me ayudó bastante fue como empezaste exactamente como te iniciaste luego el tema el tema musical por ejemplo era bastante secundario mi proyección era más hacia la pintura y la poesía y la música era algo mío muy personal muy personal y pues como me sabía 4 o 5 acordes pues seguí practicando y dije mira pues hago poesía de eso a una canción ¿qué hay? nada y pues empecé a componer temas y me resultaron bastante bueno me gustaron a mí que era lo principal dije esto creo que funciona y se puede tocar en público y ahí estás y ahí estoy sí, sí además es una de las facetas más conseguidas que tienes ahora mismo por la cual eres más conocido además digamos que fue la última que comencé y al final como que con la que se me ve un poco más pero todo lo vuelco a a pintura a escritura música todo lo veo como un proceso hoy estoy tocando si mañana se me ocurre algo o tengo otra proyección de otra idea y tiene que ser en la cocina lo mismo termino cocinando sí todo es arte exactamente todo es arte y según la proyección que vea pues Fonse te digo lo que ahora necesito expresar se me da bien con la música lo estoy logrando cuando lo que necesite expresar lo tengo que expresar de otra manera no me lo pienso y vuelco a otra cosa oye Juan a nosotros nos pasa en casa mujeres colombianas ya 10 años aquí para 11 ayer veíamos un anuncio de algo de precisamente a Alaska de esta chica mexicana que tiene un magnífico grupo de toda la vida Alaska y los pegamoyes fue como empezó y ella hablaba que cuando llegué aquí con 12 o 14 años hablaba el mismo idioma pero no lo entendían porque no es el mismo idioma me figuro que tú escribiendo peor todavía seguramente te ha costado el tema de adaptarte a a lo complicado y además en Alcalá de Henares donde nació Miguel de Cervantes peor todavía adaptarte a esas a esos giros a esas maneras de hablar a esa manera de utilizar el lenguaje y más en poesía la verdad que creo que no me ha costado mucho esa parte digamos que me da esa esa ventaja ¿no? de de que se me reconozca tal vez por el tipo por ese lenguaje que utilizo soy bastante mis lecturas y todo lo que hago creo que es bastante hermético ¿no? muy oscuro es la línea que suelo llevar y por esa parte de de idioma que son España es la lengua madre pues no me costó nada la verdad te adaptaste enseguida me adapté bastante rápido bueno bueno saberlo oye vamos a hacer una pequeña parada para unos consejos que ustedes conocen y que estoy deseando que sigan pero también mencionar aquí que de vez en cuando hablamos de golf no sé la mayoría de las veces y hay un campo en Cabanillas Cabanillas Golf que es un campo estupendo en el cual te voy a invitar para que vengas y te inicies en el mundo del golf que hay quien dice que es un arte no es cierto pero hay quien dice que es un arte Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias y 18 golas como no estén con cuidado recordar también que dentro del mundo del deporte el ayuntamiento ¿tú sabes que hay una ciudad europea del deporte 2018? pues no ¿a que no verdad? ¿y tú sabes que es Guadalajara? aquí tampoco ciudad europea del deporte 120-125 eventos deportivos en este año muchos muchísimos ahora en verano y también en los próximos meses que quedan merece la pena visitarse volvemos ya pero ya mismo cuídense y escúchenme los consejos por favor escuchas Coaching Golf Radio En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta y estamos echando de menos ir a Guadalpín pero volvemos ya mismo en unas semanas estamos allí de nuevo porque porque en septiembre volvemos a grabar y además tenemos unos invitados estupendos que les van a sorprender Iñaki Cano Valentín Requena JJ Brutons ya verán se van a divertir con ellos y yo me voy a divertir a su vez con ellos charlando pero sobre todo jugando al golf en los mejores campos de golf de la zona en San Roque Valle Romano Valderrama van a conocer Valderrama de inmediato en este programa que ya lo conocen sobradamente y también los restaurantes de Guadalpín Manus que son nada más y nada menos que la Brasserie te lo recomiendo unas carnes y unos pecaos buenísimos Hatame un restaurante japonés tailandés y mediterráneo una mezcla de lo más curiosa una sesión una musión una paella de mariscos estupenda un wok que no te puedo ni describir de lo rico que es y y por ejemplo un sushi espectacular y no por ello menos importante porque además a mi hija le encanta especialmente y siempre lo dejo para el final ¿verdad Lunita? que está por allí mi hija como siempre la tratoría y el mare donde hay una pasta fresca extraordinaria unas pizzas que no te puedes imaginar de lo ricas que están bien hechas de lo bien hechas que están y realmente una cocina espectacular en líneas generales y en la tratoría y en el mare específicamente oye cuéntame no de cocina aunque hemos hablado en un momento determinado de cocina que podría ser un arte y que podrías ver esas posibilidades sino hacia dónde vas con todo este tema artístico hazme un recorrido lo hablábamos antes mientras que estábamos oyendo los consejos está la pintura está la escritura está la música cuéntame un poco cómo te estás moviendo con todo esto y hacia dónde estás yendo pues mira ahora mismo la verdad excusas nunca faltan y el tema de trabajo pues me tiene bastante absorbido pero bueno no lo llevo mal tengo digamos altibajos que creo que son necesarios para los momentos de creación o sea no puedes estar creando 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 necesitas un momento de parón asimilar todo y volver a a reinventarte ¿no? se adapte se sirve para el arte y para todos los aspectos de la vida pero ahora mismo me interesa mucho lo que es el tema escritura porque aparte del tema poesía pues tengo unos relatos cortos que ya no están siendo tan cortos y me estoy enfocando en un pequeño una pequeña novela no digamos que es una novela porque no tiene lo que son parámetros de novela pero es un relato de ficción entonces estoy trabajando en eso y bueno al final crees que es solo escribir empiezas a escribir y terminas otra vez estudiando un montón de cosas para poder escribir entonces estoy en el momento que relees vuelves a ampliar vuelve a crecer vuelve a crecer nunca estás convencido si ese es el final si ese es el momento de parar si no la relees otra vez ¿verdad? entonces bueno ahora voy voy mucho menos de la mitad porque creo que se me va a extender más de lo que yo esperaba pero me está gustando entonces digamos que le estoy metiendo bastante fuerza a eso el tema de la música por ejemplo ahora en verano pues como estoy más pendiente del tema del restaurante pues no estoy tocando mucho pero por ejemplo ya a partir de septiembre mi intención es empezar a moverme nuevamente de hecho aquí en este en el London Lunch tengo un toque pendiente así que vendré con fuerza de cara al otoño-invierno bueno es el momento ¿no? que también es más recogido sí como lo que hago es más o menos acústico porque no no tengo una banda como tal pues busco sitios que sean más pequeños que soporten el formato guitarra acústica y voz y eso es lo que estoy haciendo el tema de pintura por ejemplo eso sí que lo tengo este año relegado es que no se llega a todo exactamente pero como voy como te digo por etapas llega un momento en que exploto por ese lado produzco y ya luego cambio a otra cosa entonces es cuestión de creatividad ¿no? que te llegue o no te llegue la musa sí lo que te decía temprano si tengo una idea y esa idea me resulta proyectarla en pintura me vuelco al tema pintura y proyecto esa idea si se vuelca hacia el lado de escritura pues así se hace si no por donde venga por donde salga exactamente luego se queda en un chiste y no hago nada a veces ¿no? también una idea que hayas también con la creatividad que a veces se queda en algo que podía haber sido pero que no fue pero pero lo importante es tener las ideas exacto que a lo mejor vistas con una perspectiva de un año resulta que ya no te gustan y no las desarrollas ¿no? por ahí van las cosas por ahí van las cosas sí bueno poco a poco bueno estás en un momento dulce entonces de creatividad y de producción sí la verdad que sí yo te veo que estás en redes sociales por cierto di tus redes sociales y tu canal de YouTube pues que merece la pena ser oído y visto pues mira tengo cositas en en Facebook y luego tengo cosas en Instagram que es Mau Black y y de YouTube pues igual es mi nombre Mau Black y ahí tengo cosas de en YouTube tengo más cosas de música mi parte musical el Instagram es un poco de todo pues más o menos lo que hacemos todos todos cuando escribo algo considero que lo puedo publicar lo publico y tal y eso pues ¿por qué te metías con el coaching? por cierto eso mira eso no estaba previsto hacías una frase que decías que algo así como que había mucho tonto últimamente que se dedicaba al coaching yo me dedico al coaching no la frase creo que era que no había ido nada más peligroso que un tonto motivado un tonto motivado efectivamente sí 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 esa era esa era ¿por qué te metías con el tema del coaching y la motivación? porque es algo que me gusta sí claro y me parece que se está sobreexplotando y hay mucha gente que lo está malinterpretando creo que eso lleva una formación una formación bastante amplia personal intelectual y hasta digamos que espiritual porque el coaching ahora mismo lo que se está viendo se está volcando muy hacia adentro cosa que la gente no siempre lo entiende de esa manera es una persona que lo veo mucho en las redes por ejemplo esa era mi así ahí iba las frases de motivación muchas frases de motivación pero luego en tu día a día ¿cuántos de nosotros cumplimos esas frases de motivación que ponemos? porque yo a veces igual me siento eufórico veo una frase que me gusta y me identifico con ella y vengo y compartir y dices vale ¿y qué? y ahí quedó ahí quedó sales a la calle y sigues igual la cruda realidad es otra entonces mi crítica es un poco esa parte la parte del coaching me gusta mucho me parece bastante válida hoy en día se rescatan muchos temas de sociología psicología de espiritualidad que me parecen muy válidos hoy en día más que nada por el como vivimos ¿no? la velocidad la velocidad con que se cambian las cosas parece que siempre tenemos que estar haciendo algo y que los momentos de calma pues también nos vienen bien serenarnos exactamente reflexionar reflexionar y buscar unos objetivos hacia donde ir sí sí no estoy completamente de acuerdo y aprovechando yo tengo una empresa coaching golf ¿sabes? ah como la radio y la televisión pues sí pero a qué nos dedicamos específicamente además de la radio y la televisión nos dedicamos al coaching coaching jugando al golf coaching para jugadores de golf pues sí ejecutivos personas de cualquier tipo profesionales que quieran hacerlo jugando al golf ahí está es un método propio y único y es el que ha creado todo esto desde ahí pero si usted no lo quiere hacer jugando al golf porque no le apetece jugar al golf porque considera que el coaching es algo espiritual íntimo personal y lo quiere hacer en el London Lounge por ejemplo mientras que estamos tomando un café pues por qué no que lo quiero hacer en mi despacho pues por qué no que lo quiero hacer en el sofá de mi casa pues por qué no ahí como nos llamamos juego interior que al fin y al cabo por ahí van los temas esa es la situación y dicho esto volvemos ya mismo y les cuento más cosas y escúchenme los consejos por favor cuídese chao Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara en el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del rodeo Nueva Andalucía Marbella Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta hablábamos de las redes sociales Mauricio y mira si realmente quieres tener unas redes sociales que vendan que te den viralidad que realmente te sitúen en el mundo actual de internet mi negocio web mi negocio web va a ser las mejores redes sociales del mundo mundial llevan las nuestras llevan la mía personal las mías personales que ya tenemos 120.000 seguidores difíciles de manejar en un momento determinado con todo lo que hay ahora las de Guadalpín Banús la de la brasería la tratoría el Lulín Arte Nogal Arte Nogal es potencial además un potencial en muebles de Nogal y en muebles en general Pablo del Grosso un magnífico profesor de golf y de muchas empresas más pero a mí donde me han ayudado de verdad ha sido en la venta del libro porque tú sabes que yo tengo un libro que lo hemos hablado nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza que donde realmente he conseguido que se vendiera ha sido a través de las redes sociales pero tú tienes un libro que has traído además he traído además y que se llama Ecos Nocturne Ecos Nocturne de Mauricio Araque y que puedes encontrar en una magnífica editorial que se llama Liber Factory Sí, lo tenemos está en la casa del libro lo puedes conseguir en Amazon tú fíjate está en todos los lados está en todos los sitios sí y por supuesto es de poesía es de poesía sí, por eso que te comentaba antes que empecé con poesía ahora estoy con un relato corto y ya estoy pasando a a mayores a mayores que no es fácil no más que nada cuando por ejemplo empecé con poesía escribía a largo mis maestros por decirlo de alguna manera me decían escribí muy largo te sobran palabras empecé a contraer todo hasta que se crea lo que es el bloque del poema en sí y ahora pasar a algo más extenso nuevamente digamos que me cuesta es un proceso sí ahora es un proceso de volver a soltarme tuve el proceso de contraer todo en la idea o el sentimiento en un bloque muy pequeño y ahora pues es expandir otra vez ¿cómo escribes? ¿a ordenador o a mano? a mano sí yo también necesito escribir a mano la escritura tiene que ser a mano y ya luego porque a veces he tratado y dije bueno pues así evito hacerlo dos veces me siento en el ordenador y yo lo he intentado dictar también tampoco ante la pantalla me quedo en blanco sin embargo cojo bolígrafo y papel y ya después de la tercera línea voy un poco solo y ya después eso lo paso al ordenador te surge el tema y ahora que escribo el síndrome del papel en blanco yo me quedo a veces ahí mirando y digo ya la que coño escribo yo para un simple artículo me quedo ahí me voy a mi mujer y digo no sé qué escribir luego de pronto ¿verdad? en 10 minutos acabas de hacer el artículo o por lo menos has hecho el esqueleto del artículo y tiras para adelante y en tu caso me figuro que el esqueleto de una poesía o 10 sí me pasa me pasa mucho de hecho hay días que digo hoy los quiero dedicar a escribir ese día no escribo absolutamente nada me siento no tengo nada que contar y así me puedo pasar todo el día sin embargo a veces estoy por la calle por eso ya he optado por notas escritas la tecnología voy caminando por la calle tengo la idea tú 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 y ya luego trabajo sobre sobre eso así que por ahí van los tiros bueno estás trabajando entonces en ese relato sí estoy trabajando en un relato que bueno me falta bastante así que todavía no puedo decir el nombre porque le falta mucho trabajo más que nada aunque sea ficción termina siendo mucho trabajo de investigación sí siempre siempre y bueno aparte de lo que estoy escribiendo pues estoy aprendiendo un montón me toca releer cosas antiguas filosofía o tecnología porque va todo bastante mezclado y bueno cuéntanos un poco de la historia si se puede sí es una mezcla ¿no? la base o el por qué es de que estamos cada día más separados ¿no? de la tierra hoy en día somos muy tecnológicos y fíjate que hasta las cosas artesanales no las venden el triple lo que cuestan porque ya estamos totalmente disociados ¿no? de nuestra parte de nuestra raíz y me surgió la idea que creo que no es una idea nueva pero una cultura enfocada hacia las raíces aprovechando todo el tema tecnológico que tenemos mezclar un poco eso con temas de meditación educación yéndose a un futuro pero enraizándolo con nuestro pasado que es la tierra y al fin y al cabo es el sustento ¿no? que no nos va a mantener por mucho tiempo ¿tú crees? por lo menos a nosotros no ya las generaciones futuras ya veremos y por ahí van las cosas un poquito temas budistas temas de chakras hacia temas de militares es un poco de todo está curioso no es crítica nada más que es un comentario en el mil setecientos y pico principios del mil ochocientos en Inglaterra había un economista muy famoso que era soy un desastre para los nombres pero uno de estos grandes conocidos y que dices el nombre y dices ah sí, sí decía que a dónde íbamos ¿eh? porque la inmensa población de Inglaterra con un millón de perdón de Gran Bretaña con un millón y doscientas mil personas no podía ser soportada y nuestro mundo iba a morir ¿eh? ahora solamente en Inglaterra no en Gran Bretaña hay setenta sesenta y cinco millones de personas y además se vienen a Marbella constantemente a darnos de comer a los demás o sea que quiero decir yo creo que la evolución humana hay que confiar confiar que encontramos los caminos para seguir sobreviviendo tiene razón en el principio pero no sé seremos capaces de encontrar el camino hacia yo de eso también estoy seguro incluido la vuelta a la tierra incluido la vuelta a la tierra yo de hecho hay una parte del libro que va de va de eso ¿no? de cómo podríamos hacer para enraizarlo todo la tecnología es súper importante para llegar a eso y luego el tema el tema moral que en realidad el problema no si eso no eso estoy contigo de acuerdo el problema no es la tecnología el ser humano son los principios y los valores los que nos llevan a hacer las cosas y ahí es donde creo que estamos fallando un poco de cara al futuro si eso yo creo que es donde está degenerando la sociedad está desapareciendo el tema pero bueno esto viene ya de los tipos de la biblia con el desarrollo de oro siempre estamos con ello y no tocamos fondo no tocamos fondo encontramos mejores y peores maneras de llegar a ese final pero sin llegar menos mal pero sin llegar porque si hemos llegado al final de esta parte pero nos queda otra no por ello menos importante yo tengo que mencionar aquí que hay una revista soy golfista que a mi personalmente me cae muy bien el editor porque es un amigo personal que se llama Rodrigo Camargo con el cual mantengo una amistad entrañable y que tiene la deferencia de hacerme escribir artículos todos los meses y con regularidad acerca de lo que él quiere porque me dice hoy tienes que escribir de fútbol ah vale hoy tienes que escribir de no sé qué oye y me está haciendo encontrar facetas nuevas la revista está muy bien mis artículos hay veces que están bien hay veces que lo tanto pero especialmente este mes he quedado muy contento del artículo así que yo les recomiendo no me acuerdo del título pero les recomiendo que lo lean que me déce la pera es que el título generalmente me lo pone él y se me olvida les recomiendo que lo lean igual que también les recomiendo una cosa si ustedes están vagando por internet y no saben dónde ir y están buscando un regalo All Tu Chicas All Tu Chicas un sitio magnífico para encontrar todo tipo de regalos para hacer a su mujer a su hija a su novia o a quien llegue el caso vete tú a saber porque aquí no quiero mencionar más adelante merece la pena visítenla cuídense volvemos ya escuchas Coaching Golf Radio necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juegointerior Juegointerior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juegointerior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Mauricio te voy a invitar a otro programa estamos en la última parte del programa a mí me gustaría contar contigo en otro programa y además llevarte al Dublin House en el Dublin House aparte que se toma un aperitivo fantástico igual seguro que en el London en el London Lunch de Alcalá de Henares se come muy bien también tiene una carta estupenda donde ya verás vamos a disfrutar de una buena comida con además con un cocinero muy joven que lo hace muy muy bien y que como todo depende del día unas veces está más inspirado y otras menos todo hay que decirlo pero que lo hace muy muy bien por cierto ¿cómo estás inspirado? ¿hacia dónde vas para los próximos cinco días los próximos cinco meses los próximos cinco años? ¿cuál es tu futuro? ¿hacia dónde quieres ir con todo esto? porque yo creo que lo que pretendes es dedicarte exclusivamente al tema artístico ¿no? pues la verdad que no dedicarme como tal a solo el tema artístico no ¿no quieres fans? ¿no quieres seguidores permanentes? ¿no quieres que griten tu nombre alocadamente en las puertas de los conciertos? a veces esa parte no está mal pero creo que me gusta un poco el backstage me gusta temas personales introspectivos como el libro exactamente soy más de que se admire mi creación por decirlo de alguna manera de que a mí como persona porque luego está lo que hacemos está lo que somos y luego muchas veces conoces al artista y ya no te gusta tanto su trabajo me ha pasado a mí en lo personal no vamos a decir a quién pero bueno no bueno puede ser cualquiera algún referente que he tenido y en lo que ahondas más en su tema personal ya no me no había ese ya ese respeto hacia esa persona ¿no? quiero ser como él y bueno al final te das cuenta que es una persona como tú como yo tiene sus pros sus contras sus demonios sus días buenos sus días malos generalmente es así tendemos a idealizarlo todo no me gustaría que de repente me idealizaran a mí tal vez a mi trabajo si merece la pena si si no pues tampoco todo lo que hago es en función de expresión y de dejar huella porque si tengo soy artista plástico o músico lo que sea pues hay un ego ¿no? hay un ego por medio inevitablemente hay un ego sí sí yo estoy contigo como me pueda pintar lo más humilde del mundo pero no y lo eres es un tío sencillo y humilde entonces bueno mi proyección es el futuro es siempre estar creando permanentemente permanentemente y no necesariamente en esto hablábamos incluso que a mí me ha sorprendido cuando has hablado del tema de cocina a ti te gusta si me gusta me gusta la cocina además que cuando llegué aquí a Alcalá cuando llegué a España pues ya sabemos que España es un país muy de hostelería muy turístico y la verdad que esa parte se me dio bastante bien aunque yo vengo de estudiar diseño gráfico que nada que tiene que ver exactamente en un principio ¿no? y luego te vas dando cuenta de que las cosas por un lado por otro se van hilando todo lo que estudié me ha hecho desenvolverme en un trabajo o en otro de una forma diferente de repente una persona que se dedica solo a hostelería pues tiene una visión de hostelería ¿qué pasa? cuando tienes una persona que tiene otro tipo de visión y la adapta a la hostelería en este caso pues surge otra cosa nueva ¿no? es lo bueno de los grupos donde hay una simbiosis ¿no? de ideas tú eres ingeniero pero ahora otra vez dedicas al coaching yo soy diseñador ahora me dedico a hostelería soy escritor no sé qué hay un montón de ideas ¿no? que están dando vueltas que de repente con la cabeza abierta se pueden aprovechar algo que haces en tu trabajo yo lo puedo adaptar a lo mío por ejemplo que es lo que hace el coaching ¿no? volviendo a este tema ¿tú qué eres? músico pues mira con los consejos que yo doy de esto no te sirven para un tema musical yo no doy ningún consejo mira ese es el error en general hay mucho coach que lo que hace es dar consejo yo jamás he dado un consejo en mi vida ¿se puede poder dar directrices o parámetros? solo preguntar 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 y ya sale de dentro ese es el coaching coaching real cuando estás aconsejando a alguien eres un psicólogo o un psiquiatra pero yo no he estudiado ni psicología ni psiquiatría he estudiado lo que he estudiado coaching durante año y medio para usted de contar ¿cuál es la esencia? preguntar 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 sí eso es mira viéndolo así tú decides exactamente porque al final la pregunta siempre es introspectiva claro hasta que tú mismo tienes el valor de respondértela dices tú encuentras el fin ¿tú encuentras el fin y hacia dónde tienes que ir? lo he visto ¿no? tienes el valor a veces no tenemos el valor de hacernos las preguntas adecuadas porque nos desviamos pero cuando alguien te hace de repente hacerte esa pregunta adecuada pues tenemos que mira ya lo visualizo de otro punto de vista esa es la idea verlo verlo tú mismo encontrar las soluciones en ti porque es que eres tú el que las tiene que buscar eso es coaching es que hay mucho curso de fin de semana que les dan un titulito exactamente que después de cuatro horas resulta que están iluminados y van aconsejando y les falta entrar casi en los temas de evangelistas de salir cantando e iluminando a todo el mundo pero bueno es una coña entiéndanme que es una coña oye lo que no es una coña es que me vas a regalar ese libro porque he visto que además es para mí porque está firmado ¿no? sí esto lo traía yo aquí debajo de la chistera ya que has tenido el detalle en invitarme a tu programa lo que une la virtud ni la muerte los separa madre mía que pedazo de profundidad macho ya con esa frase ya no hace falta que leas el libro no lo leeré y además yo creo que es es profundo pero es fácil de leer sí es muy fácil de leer porque hay pequeñas poesías el gran problema es que son bastante complejas por lo que he visto en un momento determinado te hacen reflexionar creo que no vas a tener problema bueno no sé también depende del día ¿verdad? sí estamos hablando de sesenta y tantas setenta poesías ¿no? en este sí vale pues lo voy a ver y voy a hacer un juicio de valor no, no que no seguro que está perfecto además tiene un detalle curioso en la foto que es la cruz sí algo que va ahí contigo y el anillo que también lo debes llevar ahí ¿no? exactamente lógico es digamos lo que lo que soy en este momento ¿no? porque luego siempre hay una transformación mañana seré otra cosa ¿no? es mi idea no ser siempre lo mismo qué aburrido ¿verdad? sí por eso estás haciendo y cambiando y haciendo cosas nuevas yo este me lo quedo recuerden ecos nocturnos ecos nocturnos contabas ¿qué es? sí, es un juego de palabras entre latín y español ecos nocturn ecos de la noche Mauricio Araque Editorial Liber Factory Mauricio cuando quieras vuelves esto está abierto para ti bueno este bar está abierto para ti pero también tenemos otro donde vuelven muchas gracias Mariano y ha sido un verdadero placer y en cuanto a mí pues mañana vuelvo a estar aquí cuídense ha sido un placer hasta la siguiente chao chao escuchas Coaching Golf Radio en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar